Nosotros tenemos 4 equipos de Tucumán, 3 equipos de Santiago, 3 equipos de Salta y 2 equipos acá de Jujuy. O sea, todos van a venir acá a Jujuy. Sí, 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 esperamos 12 equipos, una jornada bárbara, todo Raibi. Y bueno, con la expectativa de quedar lo mejor rankeado posible, si bien tenemos un equipo muy fuerte que es Cardenales, que ya se viene coronando campeón ya hace 4 o 5 años de los diferentes regionales que se vienen disputando, pero bueno, están abiertas las puertas a pegar un paso a diferentes. Si bien llegamos bien preparados con los equipos de San Salvador, siempre se puede llegar mejor. ¿Y en la competencia en sí cómo se va a desarrollar? ¿La modalidad más específicamente? Y la modalidad seguramente vamos a dividir en 4 zonas, de ahí van a salir los primeros con los primeros, el segundo con el segundo y los terceros, y los cuartos, bueno, se disputarán los puestos subsiguientes. ¿Todo en una misma jornada? Sí, todo en la misma jornada, tenemos dos canchas y bueno, va a ser lo más colorido que vamos a tener este año, por lo menos en lo que es la provincia de Jujuy relacionado al radio femenino, como un evento cumbre en lo que refiere a nuestro radio femenino. ¿Y la clasificación para dónde es? La clasificación es para el nacional de clubes que se juega a nivel nacional, se clasifica al primero, los que salen primero, justamente desde Salta tenemos el próximo regional, y bueno, aquí de ahí se van a impulsar para lo que vendría a ser el Seven de la República, o sea, se juegan por regiones en toda la Argentina y los campeones de cada región, bueno, tienen la posibilidad y la oportunidad de jugar este nacional de clubes.